El pasado 20 de septiembre, un 35% de los ciudadanos griegos revalidó su confianza en el gobierno de Alexis Tsipras. Tras la cita electoral, el Parlamento heleno presenta una configuración muy similar a la de enero de 2015. Siriza obtiene 145 escaños, Nueva Democracia 75, Amanecer Dorado se coloca como tercera fuerza con 18 diputados, Pasok Dimar obtiene 17 diputados, el KKE 15, Topotami 11, el socio minoritario de Siriza, Anel, consigue otros 11 diputados y la excisión de Siriza, Unidad Popular, se queda fuera del Parlamento. La gestión de un nuevo memorándum, la desafección política del pueblo griego, retratada en una abstención que ha superado el 40%, la presión de la troika o la crisis de los refugiados que llegan a las costas griegas, son algunas de las dificultades a las que tendrá que enfrentarse el gobierno de Alexis Tsipras en esta nueva legislatura. Esta noche en For Apache analizamos el escenario griego tras las elecciones del pasado 20 de septiembre.